¡Suscríbete al canal! Y también hay que decirlo, muy importante, Dileg TV lo va a transmitir, así que estén pendientes. Aquí nuestra señal, no se lo pierda 610, 1610. Vamos a revisar todos los detalles. Emerson Fittipaldi fue recibido como un verdadero ídolo del automovilismo en la provincia de Cotopaxi. Después se procedió al acto protocolar. Se realizó el lanzamiento oficial del Panamericano de Karting que por primera vez se llevará a cabo en nuestro país. Más de 150 pilotos de todo el continente competirán. Ya los pilotos internacionales están desde el fin de semana anterior, ya están recorriendo las instalaciones y la pista. Han estado asombrados de los paisajes de la provincia de Cotopaxi. El embajador del evento es el brasileño Emerson Fittipaldi, ex bicampeón de Fórmula 1, que acompaña a su hijo a la prueba. La primera vez estoy muy feliz, es un país muy hospitalero, un país muy lindo, y que espero que con las inversiones en automovilismo, con los nuevos valores, talentos, para representar a Ecuador también, el mundo del automovilismo, es muy importante. En un acto simbólico, Fittipaldi recibió la llave de la ciudad de La Tacunga como huésped ilustre. Emerson Fittipaldi, bienvenido a nuestra linda La Tacunga. Decirte que La Tacunga, el día de hoy, se siente con el altísimo privilegio de recibir a una figura mundial del automovilismo. Quería agradecer mucho esta homenaje, la llave que va a estar en mi sala de troféu, en un lugar muy especial, la llave de La Tacunga, que es una honra, recibir del CAID aquí en la ciudad, y con todo incentivo, todo el apoyo al automovilismo. La competencia será entre viernes y domingo en el cartódromo de Cotopaxi. Vamos a la cámara de disciplina para contarles ahora lo que está ocurriendo en la jornada número 11 del Tour de Francia. Ahí vemos justamente las imágenes para seguir.